Toda la gente sabe que el hombre siempre ha querido volar, pero parece algo muy difícil, ¿no? No, la verdad es que solo tenéis que venir aquí a Skydive Europe y podéis realizar la experiencia de una vida. No es necesario ningún tipo de experiencia en paracaidismo para realizar este sueño. Basta hacer un salto tándem, que es un salto en lo cual la persona va enganchada a un instructor experiente, por lo cual solo tiene que disfrutar del salto. Los saltos tándem pueden ser hechos a altitudes diferentes. ¿Y qué significa esto? Significa que podemos tener menos o más tiempo de caída libre. O sea, cuanto más alto saltamos, más caída libre tenemos y más emocionante ese salto. Tenemos el Tandem Best Price, que es un salto a 3.000 metros, que es una experiencia corta, pero muy intensa. Tenemos el Tandem Extreme, un salto a 4.200 metros, donde vas a poder experimentar exactamente lo que siente un paracaidista cuando salta. Y para los destemidos que quieren volar todavía más alto tenemos el Tandem Prestige, que es un tándem a 5.000 metros. ¡Gracias! ¡Gracias!